Llegaron hasta Tijuana para dar alimento y un poco de esperanza a centroamericanos integrantes de la caravana migrante. Son World Central Kitchen, cuya organización encabeza el chef latino José Andrés. Por medio de donaciones, pero sobre todo el amor por el prójimo, decidieron traer sus recetas y preparar cientos de platillos para los que viven en el albergue del Barretal. Vimos que en la caravana había bastantes niños y mujeres que necesitaban algo de comer y alimentos. Vinimos y llegamos, ya tenemos una semana y le estamos dando comida a 1.800 personas. Saben que un plato de comida caliente suele ser un verdadero bálsamo para aquellos que han sufrido o han pasado por una situación trágica. La comida trae memorias, en momentos así puede dar esperanza. Entre los voluntarios hay chefs profesionales, tanto de México como de Estados Unidos, que han decidido donar no solo su sazón, sino también su tiempo y sus buenos deseos para estos migrantes. Es difícil no llorar cuando estás allá, porque hay mucha gente feliz y quieren le dar gracias a nosotros y niños y mujeres que necesitan comida. El alimento, además de ser balanceado, en ocasiones resulta lo único caliente que reciben en el día y para aquellos que no cuentan con recursos, su único alimento. Las muestras de cariño son constantes, pero sobre todo se refleja en la sonrisa de los niños en el momento de recibir su comida. Cientos de ellos se forman pacientemente esperando su turno para comer. Sin duda las dos mil comidas que sirven aquí en el Barretal todas las noches sirven de alivio para estas personas que siguen varadas aquí en la frontera. En Tijuana, Jorge Pregoso, Univision.